¡Ay de gala que llore! ¡Ay de gala que llore! Entre mayores Entre mayores Lloraba la cumbiambera Porque el sombrero se le perdió Lloraba la cumbiambera Porque el sombrero se le perdió Solo la vieja pollera Y la mochila le apareció Porque la vieja pollera Y la mochila le apareció ¡Ay de gala que llore! ¡Ay de gala que llore! Entre mayores Entre mayores ¡Ay de gala que llore! ¡Ay de gala que llore! ¡Ay de gala que llore! Entre mayores Entre mayores No vaga de la montaña, no viene al pueblo la cumbiambera No vaga de la montaña, no viene al pueblo la cumbiambera Los cumbiamberos le extrañan porque de la cumbia era la reina Los cumbiamberos le extrañan porque de la cumbia era la reina Ay, déjala que llore, déjala que llore Que entre mayores, que entre mayores No vaga de la montaña, no viene al pueblo la cumbia era la reina